Bueno, así estaba, ¿no? Así se prepara Brasil en materia de seguridad para recibir la Copa América. Arranca este próximo 14 de junio y nosotros nos vamos a meter un poquito en el detalle de esta Copa América porque Señal U te va a transmitir la Copa América y encargada de eso va a estar nuestra compañera de tareas, periodista deportiva, Débora Puebla y también Martín Di Gregorio. ¿Cómo estás, Débora? Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, Lucas, gracias por la invitación. Sí, la verdad que Señal U va a tener una oportunidad muy interesante también de transmitir la edición número 46 de la Copa América que se va a estar desarrollando, como habíamos escuchado en el informe, en Brasil. La verdad que es un escenario realmente atractivo para el hincha futbolero como pasó con Brasil 2014 en el Mundial. Bueno, creo que también Brasil va a ser un escenario bastante importante. Recordemos que esta es la competencia más antigua del mundo a nivel de selecciones. Esto empezó en el año 1916. Uruguay es el que tiene la mayor selección, es la que tiene títulos, 15 títulos, Argentina tiene 14 y Brasil tiene 8 títulos. Con estos títulos de Brasil, esto es un dato, digamos, de color estadístico, porque cada vez que Brasil fue, digamos, anfitrión, le fue bastante bien. Le fue bastante bien. Tiene esperanzas entonces. Tiene esperanzas, bueno, la gran figura de la selección brasilera Neymar sufrió una lesión, una rotura de tobillo que le impide estar dentro de esta Copa América. Y la gran atracción queda como Messi, como relevancia, Lionel Messi como figura destacada de esta competencia. Bien, que ya está confirmado en el seleccionado, sí. Está confirmado y también Lionel Scaloni, que es el entrenador del seleccionado argentino, está tratando de, en los distintos entrenamientos, determinar cuál va a ser el 11 para el debut frente a Colombia, que recordemos que va a ser este sábado a las 19 horas. Pero aquí, por señal U, nosotros vamos a estar con la previa una hora antes a las 18 horas. Bueno, muy bien. ¿Y cómo viene el seleccionado argentino? ¿Es candidato? ¿Tenemos esperanzas o no? Mira, el grupo que le ha tocado a la Argentina es bastante complicado, sobre todo por la renovación que hay en la selección y también Scaloni para demostrar para qué está, o sea, si está bien, digamos, que sea el técnico del seleccionado. Argentina, como dijimos, juega con Colombia, después juega con Paraguay el miércoles 19 y con Qatar, que es una de las selecciones junto con Japón, de las selecciones invitadas para participar de esta Copa América, le ha tocado al grupo Argentina. Hay que ver cómo el día a día, porque recordemos que en estas competencias, también como los mundiales, son finales. Y cada partido hay que jugarlo. Uno puede decir que Argentina es candidata ahora, pero después son 11 contra 11 en un partido y hay que ver con las claras cómo está. Argentina es candidata por historia. Me parece que tienen que tener un poquitito más de humildad los argentinos y decir que, bueno, Argentina va a hacer lo posible por, digamos, por estar dentro de hacer un papel importante y positivo, esperemos. Bien. ¿14 victorias tiene la Copa América Argentina? Exactamente. Argentina tiene 14 títulos. Recordemos que el último título que lo ganó fue en el año 93. Pasó mucho tiempo y mucho tiempo también y pasaron muchas cosas. Las dos finales perdidas con Chile, después la final perdida con Alemania en Brasil 2014, estamos hablando del mundial. Digo, la Argentina viene de una racha bastante negativa, viene de hacer un papel, digamos, también negativo en Rusia 2018, donde nos quedamos afuera en octavos de final, recordemos con Francia, que luego Francia salió campeón. Hay que ver cómo llega y cómo se determina, digamos, todo. Espero que sea, digamos, positivo, no solo pensando en esta Copa América, sino que recordemos que el año que viene también va a estar la Copa América que se va a desarrollar en Argentina y en Colombia. Esta es la última Copa América que va a mover la fase de grupos. Ah, bien. Ya después, el año que viene, que este va a ser el 2020, se van a dividir en zona sur y en zona norte. Zona sur va a hacerse de Argentina, que hay que ver si Mendoza está dentro de los estadios. Ah, bien. Eso todavía no se ha determinado y roguemos que nosotros seamos sede de la Copa América. Y Colombia va a ser la, digamos, la anfitriona de la zona norte, donde van a estar los otros países de la zona norte. Así que va a ser interesante ver esta edición 46, repetimos, de Brasil 2019. Y tendremos mucho éxodo de argentinos a Brasil, aprovechando medianamente la cercanía, como ocurrió, por ejemplo, en el Mundial. Claro, recordemos que nosotros éramos como más locales que Brasil. Y también de las otras elecciones, las esperanzas, también pensando en el Mundial, en Qatar, también muchos hinchas van con mucha ilusión, también de Uruguay, de Chile, de Bolivia. Bueno, el viernes, como vos dijiste, el viernes 14 empieza y el partido inaugural es Brasil-Bolivia. Bolivia la tiene complicada, pero bueno, Brasil, digamos, sin Neymar, yo creo que se lo resuelve bastante bien. Bueno, ese primer encuentro lo vamos a estar viviendo entonces por la pantalla del 30 de la TDA. Exactamente, y bueno, también estaremos a cargo de lo que es la previa para tirar más daño. El análisis, digamos. Exactamente, el análisis, la formación. Recordemos que también la Argentina en estos momentos está haciendo sus últimos entrenamientos y determinando el once, que aparentemente va a ser con algunos cambios con respecto al último amistoso que jugaron acá, que se despidieron en San Juan. Pero me parece que lo de arriba no creo que se toque, que es Messi, Agüero o Matías Suárez. Entonces, aparentemente Andrada, perdón, Armani le ha ganado la pulsiada a Andrada para ser el uno en el arco. Bien. Y las dudas pasan más por el mediocampo. ¿Qué mediocampo vas a poner para darle seguridad, digamos, a la defensa y también juego, proponer juego ante Colombia, que Colombia tiene, digamos, figuras destacadas como James Rodríguez, como Barrios, Wilbur Barrios de Boca, así que bueno, hay que ver cómo se las ingenia Escaloni para el debut. Bueno, muy bien, vamos a estar prendidos seguramente a la pantalla del 30, muchos éxitos para usted, para Martín. Bueno, muchas gracias. Estaremos prendidos al análisis. No solamente con Colombia, sino también vamos a ser previa de los otros partidos para también recordarlo. El miércoles 19, cuando juegue con Paraguay y Argentina, que el partido empieza a 9 y media, nosotros vamos a estar a 8 y media. Y también el domingo 23, que va a ser el partido, el cierre, digamos, del grupo frente a Qatar. A las 4 empieza el partido, a las 15 vamos a estar nosotros. Muy bien, Débora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.